Hace tiempo No importa todo Gozando de hue Me lo dijo su carnal Las cachas son franca En un buen yate Una bolsa de perito Dos ochos de motes Lo que lo distingue Un afro largo cuidadón Cabello rizado Y ojos colorados El corrido que yo canto No es para el mafioso Es para el marihuana Más terco es su favorita Pistear bocanitas Y un cuadro lavado Blondes y bons Y una pipa Con papel de tortilla También ha rolado Andar arriba es su estilón Lo que le fascina Es andar marihuana Desde que tenía quince años Se subió en avión Y aún no se ha bajado Andar arriba es su estilo Nunca lo confunda Le dice en el afro Índica crónic sativa Legado siete No me critiques mi vida Solo porque miras Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigón Si quieres un toque Aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñes Así es yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacándomo como tren No me la compra a nadie Nosotros sembramos Ya me voy Ya me despido Ya ando marihuana Ya no se lo que hago Chisco ya viene Llegando Trae cucho en su mano Mejor nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera yendo Vivir y juano El borrego Los fans que yo tengo Me llaman el amo El borrego